Sobre la fachada de la cafetería Roxy, desconozco al autor. Bares, qué lugares. Soy de bares. Soy de bares, de ese tipo de bares donde entras como en tu casa. Donde da los buenos días y el bar entero responde antes de ponerte delante de eso. Y ese café con leche cargado y con sólo un azúcar, como a ti te gusta. Que el camarero ya te ha puesto en la barra al verte pasar con el coche. De esos bares donde sabes que el chico que está al lado es mecánico y las chicas de la mesa profesoras. De esos bares donde a la hora de comer conversas con la camarera entre plato y plato y le preguntas si su hija está mejor del resfriado. Y ella te pregunta si pudiste solucionar el problema que tenías ayer mientras te adivina el postre que vas a pedir. Porque los bares a los que voy son como de mi familia. Y ellos no son el problema. Yo apoyo a la hostelería responsable. Aupa, siempre aupa.